Música 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 Hijo querido ¿Cómo me hiciste sufrir? ¿Dónde te habías metido? Te dije, mamá, yo en Mar del Plata estaba ¿No se fue la Rosa que el tito le estuvo diciendo Se fue a Mar del Plata? Bueno, mamá, tranquila, ¿eh? Acá está el Raulo Salve y salvo Estrañita Yo también, mi amor Hola, hermanita Hola, corazón ¿Me dejas pasar? Porque acá hay puentos del pasillo No, no, perdón, pase Permiso ¿Querés sentarse? No, 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 es muy... ¿Tomará algo, nada? No, es breve, es breve Yo soy concreto Y si ninguno lo da, pierda el tiempo ¿Eh? Bueno, lo escucho, lo escucho Bueno Vos viniste a casa a hacer un trabajo de plomería Y yo estuve muy conforme Por eso fui a la empresa y pagué todo Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí Bueno, muy bien Después vos volviste a casa No sé para qué Volví por... No, 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 momentito, momentito No, 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 no estoy haciendo No, pero le expliqué Nada Bueno No pegué nada ¿Eh? No Si lo veo espacio no es para que hable vos Sino para tratar de ilvanar un poco las palabras Volviste a casa y no sé para qué Y no conforme con esto volviste a la casa De mi country Y tampoco sé para qué Porque había un problemita No hay ningún problemita No me interrumpa Quedamos en eso No te dije No me estás respetando No me estás respetando Me quería explicar nada más No me expliques nada Bueno, no, no No me tenés que pecar más nada ¿Eh? Pero yo no te decía que vas a venir tan pronto así, mamá Lo que pasa es que cuando recibí la invitación del Tito Yo le dije a María Esther Vamos, esta vez vamos, sea como sea Hijo mío Bueno, bueno, Rosa, tranquilícese Yo tenía miedo yo de mal No va a ser mal, Rosa, tranquilícese Mamá, es demasiada emoción junta No, no, mamá, vamos a la cama, ¿eh? Venga, pórtese bien Raúl sube enseguida, ¿verdad? Que enseguida venía... Ahora voy, mamá Claro, mamá Esther, lleva la barriga, lleva la barriga Cuidado, eh Cuidado con los flamencos No por el flamenco, sino por ella Que se acuesten Qué momento, por Dios Laisa Laisa, ¿me podés explicar por qué hiciste una cosa así, vos? No hay ningún problemita en la casa del country Porque yo hace menos de un año Que mandé cambiar todos los caños de la casa del country De la famosa casa del country Así que no hay ningún problema ¿Ok? Muy bien, muy bien Bueno, ahora escuchame Sí Que termino No te vuelvas a sacar Ni a los caños de mi casa Ni a mi mujer ¿Está claro, Omar? Está claro, pero me parece que había una confusión Que me gustaría explicarle Por eso, Leo Hay una confusión Ahí lo que me está diciendo usted Sí, hay una confusión Si me deja explicarle No, 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 yo te voy a explicar a vos Soy más grande Escucha un poco lo más grande Algún día Hay una confusión Eso está muy bien Sí Te confundiste Vos no hiciste nada Yo te dejé ¿Está claro? Jugaste un rato Te dejé Jugaste Basta Game over Se terminó Omar, vos debes tener proyectos Un tipo joven Cuidalos ¿Mmm? Cuídate No hay más Pero escuchámosme Pero escuchámosme Para un cachito No es así la forma que tenía que hacer las cosas Pero no sabía qué hacer Te juro Pero es un error, Laisa, esto ¿Eh? Sí, me partí el arma Ver a mamá No, no, no No me importa nada Yo quiero que me escuche Mira, Laisa Vos ya no sos más, Raúl Vos te esforzaste mucho Vos lograste el objetivo que vos querías Que era hacer, Laisa Esto que está acá Esto que está acá No sos más, vos Vamos a suponer que vos querés seguir con esto adelante ¿Cuánto vas a soportar esta fatuchada? Es imposible, ¿me entendés? Ella lo va a tener que entender Pero nunca lo va a entender, mamá Y lo va a soportar, aparte ¿Y vos vas a soportar así? Vivir así toda la vida ¿Vas a soportar? No No Pero yo no quiero que mamá sufra por mi culpa Pero vos, Laisa, nosotros Y nosotros te queremos Y te aceptamos Como sos Che ¿Eh? Que, que Ella te tiene que aceptar también Nunca me va a aceptar, mamá No lo sabemos Yo siempre pensé que en algún momento Este momento iba a llegar Pero ahora no sé cómo enfrentarlo No sé qué hacer Así que dejemos todo así por ahora Pero ¿por qué vamos a dejar las cosas así? ¿Por qué no lo intentamos? Si no perdemos nada intentándolo Dale, che No No, Tito Por favor Hácelo por mí, Tito Ay, hermanito Gracias por estar conmigo siempre Siempre Te quiero mucho, ¿sabes? Yo también Vos sos mi hermano del alma, Tito ¿Uriarte? Sí ¿Puedo pedirte que por favor Puses tu cuchillo Y no el mío Para poner la mermelada en la tostada? Sorry No me di cuenta Sorry Aquí les traje más tostaditas Gracias, Lucía Madame Chichita Disculpe que interrumpa este desayuno tan ameno Pero quería decirle que hoy en la mañana Muy temprano Llamó la señorita Nati ¿Qué dijo? Bueno, quería arreglar el tema de la reunión Del jardín rodante Del jardincito rodante ¿Y dónde va a ser? Bueno, lo que yo le propuse Es que fuera hoy en esta casa A las cinco ¿No? Como usted me dijo Resuelva, Lucía Resuelva, resuelva Yo le dije resuelva, resuelva Muy bien, Lucía Yo confío mucho en usted Ahora, la próxima vez Consulteme También llamo la señora Silvina Que va a venir con su beba La niña Gala O sea, vamos a estar todos Para que se conozcan los bebés Y su familia Bueno, y también Tarzán y Aníbal Che, co, eso Mirá cómo hacen la burbuja ¿Sabés lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Me estaba lavando el diente Y se me cayó el cepillo Me agaché y me di la boca con la pila Mirá 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 cómo te quedó el morro Escuchame, ¿estás mala pasaste anoche? No, un garrón Me tuve que mirar ahí Estuve mirando cómo se transaban, loco Y se daban besos Estaban ahí A los arrumá 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 Pero vos, me parece que la tenés que cortar un poquito Con el tema de Pilar, ¿entendés? Porque te va a volver loco si no todo eso Qué sé yo No, tampoco no se la voy a hacer tan fácil, ¿entendés? ¿Por qué no pintaste por ahí, vos? Porque tuve visita ¿La chicha? Sí Ojalá hubiera sido la chicha El marido vino, loco ¿Guriarte vino acá? Guriarte ¿Y qué pasó, boludo? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? No te imaginás la purada que me comí, cabezón ¿Te amenazó? Me amenazó ¿Es muerte? Una purada para 500 Me dijo que no me acerca a la mujer Que si tenía proyecto que lo cuide Porque él me hacía cagar en dos minutos No, ¿sabés la purada? No, no, y ahora está todo cagado No, que bueno, me hago un pelo Pero no importa No, no, igual yo te banco Yo no sé que no Yo igual no pienso contar nada, chichita No le voy a contar nada de todo esto Pero contále, boludo No, boludo, contále Es un problema de los dos No, vos estás loco Le cuento esto y sabés cómo se espanta La otra sale volando No le voy a contar nada de todo ¿Cómo que no me va a traer más el desayuno? ¿Qué me dice? No, no, no se lo puedo seguir trayendo Usted me dio esa dieta Yo me embalé Me mentalicé Y bueno, no puedo traerle estas cosas Yo me tiento Me dan ganas de picar algo ¿Qué culpa tengo yo que usted se tiente? Yo sé la vida ¿Caso usted no lo buscamos? ¿Se olvida? Bueno, bueno ¿Y yo qué culpa tengo? Usted también tiene muchas cosas De que encargarse Yo qué sé No, ni a Anibalito me acuerdo, mire Sí, ya no doy cuenta que no se acuerda Está re solo ese perro ¿Pero y con Tarzán no juega? No, Tarzán no le da ni cinco de bola Ni lo mirá No sé, no lo puedo entretener con nada ¿Por qué no lo manda al jardincito ambulante? ¿Un jardincito ambulante? Ay, estuvo acá Dulcinea El otro día con la que sería la maestra del jardín Estuvieron hablando con el señor Tito ¿No se enteró usted? Sí, Violet va a ir ¿Violet va a ir ahí? Sí Bueno, entonces Anibalito también va a ir ahí Las cosas tienen que ser parejas para los dos ¿Pero por qué pareja? Permiso Ay, menos mal que te encuentro ¿Puedo hablar un segundito con vos? ¿Qué hago con Tarzán y Anibal? Dígame No, 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 no ¿Vienen al jardincito ambulante o no vienen al jardincito ambulante? No, 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 no Padu, tú, Padu, tú Yo no quiero que Vario se junte con Tarzán de ninguna manera Es muy peligroso eso Paco, Paco ¿Y puedo hacer una pregunta? Sí Con tu respeto Venía escuchando un poco la conversación ¿Qué es eso del jardín rodante? Yo lo explico, me aseguré de arte. O sea, los perritos van de una casa a la otra, de una casa a la otra. Qué divertido, me gusta. Es divertido, es divertido. ¿Tarsani quién dijo? Aníbal, Aníbal. ¿Aníbal quién es Aníbal? El perro de la niña Laysa. ¿Y tú cómo? ¿Esta chica tiene un perro ahora? ¿No sabías, Uriarte? ¿Cómo voy a saber, chichita? Esto se está pasando de castaño oscuro, Tito. ¿Vas a ver que a mamá le va a hacer mal todo esto? Vos dale, no todo para que me dé manija, María Esther. No me seré más el valero de cosas. Pero no le seré el valero de cosas. ¿No ves que no está, que esta abuela lo afecta? Aparte, no tenemos que darnos manija a todo. Pues nos vamos a enfermar, María Esther. Te lo pido, por favor, las cosas se van a arreglar. ¿Ah, sí? Sí. Se van a arreglar. Mira cómo sabe ya todo. Ya estás provocando, te das cuenta. Bueno, tranquila. Mira, te voy a decir una cosa, María Esther. ¿Cuál es tu idea? Sugiero yo, no, que la Laysa siga siendo de Raúl. Sí. Hasta que éstas se vayan. No, no sirve, no sirve. No, perdón, aunque sirviera. ¿Que se vayan quiénes? Cuando decís el plural, que se vayan. De la casa me voy yo, pero mamá se queda acá. Chichita, te pido un favor de ser, si sos tan amable, y ya tantos problemas tenemos con los roldantes. Te pido por favor no metamos a los perros en esto. ¿A vos no te importa a Violet, no? Lo único que te importa es no tener problemas con los roldanes. Lo único que te importa, ¿no? Que Tarzán se junte con Payne después de lo que pasó. No te importa nada, Orián. No le va a pasar nada porque este tiene unas horas. Nada le va a pasar. Violet lo va a soportar, en serio. Bueno, yo las voy a dejar solitas, ¿eh? Así, chao. No hay que limpiar, Amanda, acá. Sí, después vuelvo igual. Antes que nada, quiero decirte que vi el video de la gata y me encantó. No podía parar de bailar. ¿Le gustó? Me dice en la gata. ¿Le gustó de verdad? Ay, bárbaro, me pareció bárbaro. Y quería pedirte, si no es mucha molestia, claro, me gustaría ver una grabación de... ¿En serio? Sí, sí. Bueno, yo justamente hoy voy a grabar a unos copetes acá. ¿Quiere venir? Ay, sí, claro que quiero. Ahora, qué cosa rara, ¿no? Que vos grabes el programa desde esta casa no siendo de la familia Goldán.